Cuando estaba a punto de recibir el alta, esta mañana, Beatriz sufrió un accidente en la habitación donde se encuentra internada. Yo un poco de suero al piso y yo con el pie descalzo pisé y me resbalé. Me hice un chichón en la cabeza, sufrí un golpe en el hombro y lo peor es que me hice una fisura en la cadera, detalló Salomón. Necesito urgente una prótesis doble movilidad con tallo largo segmentado para fracturas patológicas. Tres dosis de cemento más la pistola de segmentación que es material descartable y de colocación. Es urgente porque si no, no puedo caminar. Es una fractura cerca de la ingle y la cadera, continuó. Cuando se da este tipo de medicación tan fuerte que das como débil, agregó. Consultada sobre su actual estado de salud y sobre su inminente ingreso al quirófano, expresó, estoy equilibrada y estable, estoy bien para llevar la operación. Beatriz volvió a destacar la labor de los profesionales del centro de salud donde la atienden y contó que está acompañada por sus dos hijas y sus hermanos Guillermo y Daniel. No me dejan sola ni un minuto, comentó.